Hola señor presidente, ya vine. Oh bueno, usted me puede seguir o... Sí señor presidente. Ok. ¿Y cuál es su coche? Es un Audi. Oh, está chido. Ah, gracias. De nada. Sígame, por favor, sígame. Ya voy. ¿Cómo se llama usted? Jason. Oh, qué nombre tan interesante. Oh, qué bonito paisaje. Oh, llamado también. Paraíso. Como le decía, tiene un trabajo que hacer. Me tiene que completar. Un armadura. Oye, pero yo nunca le dije que iba a trabajar para usted. Bueno, si no quiere trabajar para mí, entonces voy a contratar a alguien más. ¿A quién? No sé. Quizás a alguien más. Ok. Lo voy a pensar. Bueno, ya lo pensé. ¿Y sí? ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo te llamas, amigo mío? Presidente, me llamo Jason. Ok, Jason. Te lo dejé en tus manos. Quizás necesites algunas guayas. No, no. No necesito guayas. Ah, ok. Pues nos vemos en la junta. Ok. Ok. Voy a investigar más este plano. Pero, ¿cómo lo haré? ¿Qué voy a hacer? No sé. Ya tengo las piernas. Entonces me ayudan a buscar una parte del cuerpo. Eh, así que no sé qué voy a hacer. No estoy pensando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo el cuerpo? Hmm. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer más? ¿O qué necesitamos? No sé. Es que va a ser algo. Algo próximo. ¿Cómo qué? No sé. Lo estoy planeando. Espérame. Entonces. También con esto. Oh. Eso más caro. Eso va a funcionar. Entonces ya. Prepárenos para el trabajo. Me informan de problemas. ¿En dónde? En la prueba del laboratorio. Ok. Ya voy para allá. Mientras tanto. Podría probar mi traje. Si quiere. No. Déjeme cambiarme. ¿Qué voy a entrar más? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tanto algo agotó? Es que pues. Hicimos un experimento. Y. Nos están atacando. ¿Cómo que nos están atacando? Sí. Hicimos un experimento con uno de la agencia. Si alguien. Y. Ayola. Ayola. Shhh. Pfff. 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 Ah. Jejeje, creo que la vencí, jejeje, ahora sí, es por ser buenos, Tatsic Ninja, así te llamas, ¿verdad? Sí, así me llamo, y pues ya me voy de aquí. Oh no, ahí viene, corre, entra el coche, entra, no, yo me quedaré aquí vigilando, a ver qué pasa, ¿por qué? ¿por qué vas? No, no te quedes, ahí va, espera, ¿para qué pasa? Ah, ¿verdad? Jejeje, destruye a todo el mundo que se me interfonga, entre el Tatsic Ninja, los destruye a todo, los destruye. Es un gran enemigo, una nueva especie, un gran monstruo, un gran... Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ¡Los destruí todo! ¡Los destruíen! Gracias por ayudarnos. Bueno, ya se los dije. Tochi Ninja estuvo aquí, nos salvó y ya sabes esos temas, ¿no? Pues gracias. Gracias por intentar ayudarnos. Ah, sí, trabajé por usted, presidente. Usted ya sabe. ¿Y pues quién usó para ser Tochi Ninja? Que según esto, pues en mis tiempos no había tanta complicación como ahora. ¿De qué hablamos, señor? De un tema muy raro. Yo creo que debe ser el experimento ese. No, aquí dice que fue una explosión. Esperen, ¿ustedes causaron una explosión? Sí, nosotros causamos la explosión. Aunque el presidente está desmayado. Yo creo... Eh, 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 eh. Sigo vivo. Ay, me caí. Eh, sigo vivo otra vez. Aquí estoy. Pues va, presidente. Usted decide qué hacer. Ok. Voy a ver qué puedo hacer. Para encarcelar estos dos chavos. Desde ahora me convertiré en... 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 Una azteca. Un ninja azteca. Hoy voy a la Tochi Ninja, aunque no se dé cuenta. Quizás me una a él, o quizás no. Quizás... Alguien haga algo. Voy a cambiar. Eh, quién sabe. Quizás sí. Sigamos con el proyecto. ¿Ustedes qué proyecto estaban haciendo? Eh, bueno. Hicimos que dos personas trabajaran juntas. Y pues... Intentamos hacer un proyecto. Pero uno nos salió mal. ¿Cuál? Quiero que analice el cuerpo. Que nos entregó nuestro compañero. ¿Qué compañero? El jefa de policía. Ok, vamos. Esto sí, yo hice esto. Ese soldado era un peor. No, no era peor. Era mejor. Que usted. Jejeje. Ah, sí. Entonces veremos eso. Veremos eso cuando destruya su universo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Maestro. Eh... Vas a revivir. Entre las cenizas de los demás. Vas a destruir a ese mendigo. Toxic Ninja. No vas a destruir como si fuera el fin del mundo. Vas a destruir al presidente en su práctica de hoy. Ok, ok. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sí, del pueblo. Soy su presidente, como saben. En estos tiempos ya no sabemos en quién confiar. Estamos intentando tratar. De hacer cosas buenas. Pero hay gente que no nos... Que no nos impide. ¿Verdad? Sí, señor presidente. Como les contaba. En nuestra propiedad. Hay algo llamado. Je, 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 je. Los voy a destruir a todos y cada uno. Ahora sí, señores. Como les contaba. Señor presidente, corre. Alguien está atacando, corre. Ayúden. ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien. Alguien está atacando. A mí me dieron. Pero creo que estoy bien. Bueno, quién sabe. Quizás no sé. ¿Ese proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Ah, no, no lo sabes. Entonces, necesitamos hablar de otra cosa. ¿Qué piensas de Toxic Ninja? Pues yo creo que es un buen personaje. Je, es un personaje. No, es muy malo. Él hizo a la cebra. ¿A la cebra humana? ¿Cómo sabes de eso? Espera, tú eres. No, no, no. Yo no soy ese. ¿Qué tú crees? Eh, bueno, quizás seas. Lo voy a investigar por mi propio bien. Sí, mi propio bien ha empezado. Mi gran proyecto. Mi gran destrucción que voy a hacer hoy. En otro lugar. Voy a enviar este paquete. O más bien. Lo voy a enviar yo. Coche. Je, je, je. Me lleva el coche de ese chavo. De ese chavo que tanto conozco. Ahora sí. Preparemos el paquete. ¡Lo conozco! A ese chavo. Mejor me voy en mi coche. Lo antes posible. Para ayudarlo. En su próxima escapada. Que tenga que ser. Según yo tenga que ser. Vigilancia de mí. Compañero. No me ayudó. ¡Vámonos! A salvar compañeros míos. Aquí en estos tiempos. Ya no se sabe aquí confiar. Con que tienes un plan que decirnos. No te salgas con la tuya. Maldito Toxic Ninja. Ahorita vas a ver. Bueno. Salve el mundo. Ahora que voy a hacer. Con este traje. Se lo puede dar el gobierno. No. ¡Esperen! O sea que ustedes no era. Que Zybra no era un malo. No compañero. Nosotros. Nosotros compramos a Zybra. Para que te matara. Te intentara matar. Y tener ese traje tan maravilloso que quedaste. Que era para nosotros. Te vamos a dar un dinero. Pero desiste. Usarlo con él. Bien. Y no con un mal. Pues como yo siempre he dicho. El mal es muy malo. Bueno. Eso es igual. Pero. Eso es lo que tengo que decir. Voy a dejar el traje en un lugar secreto. Que nadie sepa en donde está. Y yo. Mientras. 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 Buscaré un lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me llamo. Azteca Ninja. ¿Azteca Ninja? ¿Es la copia de Toxic Ninja? No. Yo. Yo destruí. Yo los destruí a ustedes. Así de rápido. Los destruí. ¿Pero cómo hiciste eso? ¿Cómo? Voy a dejar el traje en algún lugar en especial. Sí. Sí. El en el carácter. ¿Qué pasó? No. ¿En la ocean? No. 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 It's come. No. 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 El fin, lo he excavado. esta saga y bueno yo yo digo que yo ya he acabado oye oye compañero no te gustaría conocer a una liga muy famosa estoy notamos nombre pero quizás quizás tú puedes poner el nombre déjeme lo pienso ok si lo vas a pensar claro que si con mucho esfuerzo y con mucho entreno no vas a pensar al fin al fin llegar por el disfraz que tanto esperaba mi padre mi padre el gran troll el gran orco más bien llamado así me lleva este traje me lo lleva muy lejos me lo llevaré vente conmigo ups se me cayó ahora si vente conmigo shhh que habrá sido eso que habrá sido eso y mi disfraz en nuestra quien se lo llevo habrá que alguien crea mi disfraz para uso bueno o uso malo uso personal o uso para su salvación de la galaxia no lo sabré y quiero descubrirlo por compañía de alguien más aunque y quizás sea vaina escovila por estás vaina gente no lo llevo no lo llevo no lo llevo